¡Buenas noches! Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Patricia. ¿Cuántos años tienes, Patricia? 72. 72. Muy buena edad. Pues vamos a ver con qué nos sorprendes. Adelante, Patricia. Venga, van dos amigos por la calle y dice uno, ¿qué pasa en tu casa que hay tantísima gente? Dice que se ha muerto mi suegra. Dice, ¿cómo se va a morir tu suegra si esta mañana la he visto yo? Dice, pero ha ido al corral a coger los huevos de la gallina, se ha cachado y el burro le ha pegado una pata en la cabeza y la ha matado. Dice, ¿y toda esa gente viene al entierro? Dice, no, vienen a comprarme el burro. Madre mía. A la suegra no le gusta eso. La cuestión es ir de menos a más. Dice que va un señor a un restaurante a comer y viene el camarero. Dice, ¿qué quiere usted comer? Dice, el menú del día. Dice, ¿y para beber? Dice, trame una botellita de vino. Está el señor comiendo y pasa al camarero. Dice, ¿qué vino más malo más puesto? Dice, ¿un vino malo? Si es un Rivera. Dice, pues a mí me ha tocado el pa' que rí. La decisión es unansasco. ¡¿Qué así!? Bueno, entonces ya está, ¿no? Risto no te ha reído, ¿eh? No. Y yo le hago reír a todo el mundo, ¿eh? Pues ya podrás decir que hay alguien que no se ríe. Yo digo, voy a ver si le hago reír a Risto. Pues no. Te quería meter en el bolsillo, pero no ha podido ser. Bueno, eso es otra cosa, pero lo de reírme no... No va con él, no va con él. A ver, puedo hacer ver que me río, ¿eh? Ya. Pero también me sale muy bien. Me ríete que te... ¿Así te ríes? Me da miedo esa risa, ¿eh? No, no, es maléfica, es maléfica. A ver, Patricia, a mí me encanta tu personalidad. Ahora bien, como show aquí en Goz Talent... ¿Vos dos sabéis contar chistes? ¿Os da bien o no? No. No, a ti, bueno, ni te pregunto. Ni me acuerdo. Es que es difícil contar chistes. Ya. El metrónomo de los chistes en mi vida me lo da mi hermano. Mi hermano, que está ahí a la cámara, es fan de los cuentachistes. He escuchado la risa de mi hermano dos veces. Nacho, a ti te ha molado, ¿no? Oye, yo me pregunto, ¿por qué cobras tú tu sueldo y no lo cobra tu hermano? No, ¿por qué? ¿Es el que va a tomar la decisión? No, escúchame. No, oye. El criterio está ahí, está claro. La suerte, no, es tener un metrónomo. O sea, me sirve para medir esto. Ya. Entonces, él lo ha disfrutado, yo me rido con algunos. Creo que cuentas bien los chistes. A mí me ha gustado, yo te voy a dar un sí. Gracias, gracias. Patricia. Qué guapa. Es un no. Bueno, no pasa nada. Es un no. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? Adiós. Se ha intentado. Se va contenta, se lleva un sí. No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana. Suscríbete.